Hey que pasa viciadetes, os habla Abel, bienvenidos a un vídeo más de Drauto Dead. Hoy vamos a comentar las habilidades de Ciborgula, esta mezcla entre Ciborg y Conde Drácula, un personaje bastante potente la verdad, con alto daño destructivo, básicamente porque tiene una habilidad que es la bomba, ya ahora lo veremos. Esto que estáis viendo aquí si es esto ratito chicos, lo he desbloqueado completando el acertijo de la afinge, os voy a mostrar que acertijo es para que lo desbloqueéis vosotros. Os ponéis aquí al menú principal, abajo del todo, acertijos de la afinge y como veis yo este lo tengo completado, se pone en dorado, vosotros lo tendréis como este, solo tenéis que activarlo y ya está vale, le dais a la X por ejemplo así, como este, activado, ves? Activado, pues con este lo mismo y os dice básicamente que en una partida con uno de vida mata a tres enemigos, o sea, esto sería casi imposible verdad, pero en realidad tiene su truco porque en realidad no es así, un suscriptor me puso en un comentario que no hace falta estar a uno de vida para matar a los tres enemigos. Basta con que mates a tres enemigos sin morir, una racha de tres muertes y desbloquearás esta arma. Muy sencilla, de todos los acertijos que hay este es el más sencillo, así que os recomiendo que os lo pongáis el primero cuando despertéis a la afinge. Si queréis saber más acerca de la afinge, os invito a que veáis un vídeo que tengo en mi canal, que comento todo sobre los acertijos de la afinge. Y nada, sin más vamos a ver las habilidades de Ciborgula, pero antes os voy a poner... Y nada, sin más vamos a ver las habilidades de Ciborgula, pero antes vamos a abrir una cajita y a ver qué nos sale. Bueno, no está mal, nos ha tocado un aspecto para Johnny Shabax. Creo que es Ciberpunk, ¿no? Sí, Ciberpunk. Es un aspecto común. Para saber la calidad de los aspectos, arriba a la izquierda tenéis una estrellita. Según el color que sea la estrella es común, gris es raro y rojo es legendario, que es lo máximo, por ejemplo, ¿ves? Este sería legendario. Aspecto legendario. Y mira, aquí tenéis uno raro, un aspecto raro. ¿Veis la estrella? Que cambia de color. Y nada, chicos, por lo demás vamos a empezar a ver las habilidades de Ciborgula. Y bueno, sin más vamos a empezar a ver las habilidades de Ciborgula. Bueno, vamos con la primera habilidad de Ciborgula, la más potente, pero la más difícil de hacer. Se llama Enjambre de Oscuridad. Nos dice lo siguiente, para lanzar a Ciborgula hacia el enemigo, pulsa R2. Antes de eso, obviamente, pulsamos el círculo para tener la habilidad activa. Ya después pulsamos R2 y se lanzará hacia el enemigo. Si le acertamos, tendremos la posibilidad de hacerle otra vez la habilidad y encadenar así unos cuantos ataques que serán mortales para el enemigo. Puedes incluso matar a dos o tres enemigos encadenando este tipo de ataques. Y son la bomba. Cada ataque que encadenes quita unos 40 o 50 puntos de vida. Y es brutal este ataque, brutal. Esta habilidad de Ciborgula es muy buena. Además, la dinámica y la forma que tiene de hacerla mola un montón. Sientes que estás llevando a Drácula, ¿sabes? Porque se hace un montón de murciélagos y va hacia el enemigo, no sé. Ahora lo vais a ver en el gameplay que os voy a poner, que ya veréis que chula la habilidad. Chula y destructiva, porque ya os digo que si os crucéis con dos o tres enemigos, si están un poquito tocados, hacéis dos o tres pasadas. Y si acertáis, os los cargáis, ¿eh? Muy, muy buena esta habilidad. ¿Es difícil de hacer? Sí, pero eso es como todo, chicos. Eso es practicar unas cuantas partidas, coger el rollo y... Mortal. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es... Todo el mundo creo que la sabe, la habrá visto. La habrán matado con esta habilidad muchas veces, Ciborgula. Buscadores de sangre, nada. Esto, una vez que la tengas activa, saldrá un circulito. Como el arma de esta ley antiterrorista, que sale un circulito, pues igual. Nada más que tienes que tener el R2 pulsado. Y cuando esté el puntero encima de un enemigo, irá recargándose esa barrita. Irá recargándose y cuando pase mucho tiempo encima de un enemigo con el puntero, se recargará entera. Pues cuando se recarga entera es el momento idóneo para soltar el R2 y empieza a soltar misiles en forma de murciélagos. Que si le dan todo, si no se cubre, si el enemigo no es hábil y se cubre detrás de un muro o detrás de una pared. Si le impactan, le quita 80 o 90 de vida. Estabilidad. Es difícil impactarle con todos los misiles porque normalmente el enemigo se esconde y tal. Pero bueno, es muy buena, es muy buena. Seguimos con las habilidades de Cyborg Gula. Esta habilidad es la que más mola de... Bueno, perdón. La que más mola es esta, la primera. Pero después de esta, es esta. Que pueda volar. Ya sabéis, chicos, que cada personaje tiene habilidades especiales. Por ejemplo, Alan se hace invisible. Este, por ejemplo, vuela. ¿Vale? Con el L1 tenéis pleno control de las alitas de Cyborg Gula. Podéis aletear más rápido, aletear más corto para ir planeando por el aire. Ya, eso ya depende de ir calibrando el ponche de pota. El ponche de pota es la barra amarilla esta que tenéis abajo de las armas. Esa barra os indicará el consumo de esta habilidad. Cada vez que le deis al L1 consumirá ponche de pota. Consumirá barra amarilla. Y cuando os quedéis sin barra amarilla, pues no podréis volar más, claro. Así que ir midiendo del ponche de pota para no quedaros por ahí en tierra, vamos. Muy buena habilidad, chicos. Y vamos con la siguiente, que todo el mundo la conoce también. Autodestrucción. Cuando te matan con Cyborg Gula, pues a una onda expansiva. Y si hay un enemigo cerca cuando la onda expansiva explota, pues le quita un montón de vida. Incluso lo puede matar. Según el porcentaje de vida que tenga el enemigo. Y bueno, la última habilidad, que ya no es habilidad, porque entra dentro del pro y los contras de Cyborg Gula. La última habilidad es que puede ver a Alan cuando se hace invisible. No lo ve completamente, pero lo ve con una silueta roja. Que claramente lo ves por el campo de batalla. Viene muy bien porque ya sabéis que Alan es un cabroncete y cuando estás a punto de matarlo se hace invisible. Se va por cualquier rincón y es odioso de matar, es odioso. Pues con Cyborg Gula no va a pasar eso. Porque lo vais a ver y vais a poder perseguirlo hasta donde vaya. Y aquí lo tenéis, el pro de Cyborg Gula es que puede ver a Alan. Tiene rivalidad con Alan y lo ve. Bueno, no es que tenga rivalidad, simplemente que tendrá algún sensor biónico de Cyborg. Y por eso lo verá, digo yo. Y bueno, también tiene rivalidad con Johnny Sabat. El rift satánico de Johnny causa daño adicional a Cyborg Gula. Cuando está en el aire. Es muy difícil, chicos, que nos den cuando estamos en el aire con el rift satánico. Porque es una habilidad difícil de hacer de Johnny. Ya tiene que ser un profesional manejando a ese jugador. Para que volando nos dé con esa habilidad. La habilidad esa que hace Johnny Sabat, que hace un círculo de fuego en el suelo. Lo lanza hacia adelante. Y luego sale un demonio que lanza un puñetazo. Bueno, pues si nos dan con esa habilidad, nos van a quitar mucho daño. Incluso nos puede matar, ¿eh? Y nada, sin más, vamos a ver las armas que yo recomiendo llevar con Cyborg Gula. Comentaros que aparte de bloquear el torradito, me he comprado dos nuevas armas hace poco. Una es esta, cabrón con suerte. Tiene un porcentaje de que uno de los tiros sea un golpe de gracia y cause muchísimo daño. Yo la he estado probando y la verdad es que no me ha gustado mucho. Por eso me compré esta. Cuadra azúcar, chicos. Es básicamente un lanzacohetes con cuatro cohetes. Puedes dispararlos uno a uno. Van teledirigidos uno a uno. Pero si los cargas todos, reduce la precisión de tiro. O sea, si los disparas uno a uno, van como dirigidos. Pero si los cargas todos y luego los disparas de golpe, tienes que tener tu precisión. Si no, se van rectos, ¿sabes? Y nada, chicos, yo estoy usando este, el cuadra azúcar. De secundaria estoy usando el torradito. Va muy bien. Al principio no me gustaba, pero luego le cogí el punto y va bastante bien. Bueno, si conseguís bloquearlo, explicaros que al R2, sin más, lanza bola de fuego. Y si mantienes pulsada el R2, os saldrá como un indicador de dónde va a ir la bola de fuego. Si disparáis así, prenderéis fuego al enemigo y le haréis daño continuo a lo largo de tres o cuatro segundos. Muy bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho el torradito. Como siempre, las minas también. Y poco más que comentaros, chicos. Deciros que este personaje es buenísimo. Voy a intentar jugarlo bastante. A ver si aprendo a llevarlo bien. Y nada, os dejo con un buen play. Cualquier duda sobre la finge o algo, tenéis mi vídeo en mi canal. Os invito a que lo veáis. Y si no, dejad un comentario del acertijo que estáis haciendo o de algún personaje, algún consejo para algún personaje. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda sobre la finge y demás, ahí tenéis mi vídeo en mi canal. Os invito a que lo veáis. También podéis dejar comentarios en el vídeo si queréis algún consejo de algún personaje. O si queréis, yo que sé, algún consejo sobre cómo descifrar los acertijos de la finge. Porque el vídeo no os ha valido. Pues dejadlo en los comentarios y yo os contesto. Bueno, chicos, un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que os vaya bien, viciadetes. Chao, chao. Bueno, nos ha tocado Camorra. Uno contra uno. Contra uno de clasificatoria. Está en el puesto 10 de clasificatoria. Posiblemente no te pa'l pelo. Porque no tengo mucha experiencia con este personaje. Con Ciborgula. Si lo hubiese pillado con Bronco, a lo mejor... Bueno, no vamos a hablar antes de tiempo. Vamos a ver qué tal juega. Se me da fatal. Sí. Toma, la viejezica. Que me ha tocado hace poco la viejezica. Bueno, son 7 rondas. A ver si lo conseguimos dar pa'l pelo. Vamos, píntame el monigote. Alá, qué música más guapa, ¿no? Como de suspense. Uy, este mapa lo odio, eh, tío. No me gusta nada. Ponemos unas minitas por ahí. A ver si se las come. Mira, se las ha comido. Y vamos a intentar meterle... Dos misiles estos. No me he esperado... No me he esperado a cargar la barra entera porque he visto que le quedaba poca vida y podía matarlo, sin más. Así que no me he querido jugar a... A que se escondiera o algo. Porque si se esconde y dejo de apuntarle, se baja la barra y... Y eso. ¿Ves? Este jugador es bueno y se ha escondido detrás del muro. Vamos a tirarle unas minitas. Uf, nos ha dejado 15 de vida, eh. Es que él tiene vida por ahí o algo. Nos va a matar, chicos. Lo más seguro. Nos ha matado. Es que no... No ha encontrado la vida, tío. Y el tío ha salido ahí al lado de una vida y se ha recuperado la vida. Maldita bastarda. El tío se ha puesto... Se ha colocado bien ahí al lado de un recipiente de vida, eh. Vamos a ver si lo acertamos con esta habilidad y lo dejamos loco. No, hemos fallado. Intentamos cargar la barrita. No, no. Es que este jugador es bueno. Has visto cómo se queda detrás de... Porque al enemigo le sale como que le estoy apuntando. Nos intenta comer la cabeza con el gorro. Bueno, la conseguimos acertar unos misiles. Tenemos aquí al torradito que se me había olvidado. Me estoy quemando. Ahora lo primordial sería encontrar un poco de vida. Si no, nos va a machacar este tío. Sigo sin encontrar la vida. Parece que ya la ha consumido la vida que había aquí en el mapa. Mira, ya tenemos esta habilidad disponible. Hemos fallado otra vez. Me cago en la leche. Necesito vida, chicos. Si no, me va a liquidar otra vez. Con unas minitas a lo mejor le puedo hacer el lío. A ver si se come esas minas. Si podemos... Por aquí... Ah, mira, por aquí hay vida. Perfecto. Recargamos el arma. Bien, ahora podemos hacerle daño, ¿eh, chicos? Me está amotando con la habilidad esta. Nos quedamos sin ponche de pota y no podemos volar más. Estupendo. El tío ha cogido una posición ahí arriba. Ha cogido una posición. Bueno, vamos uno a uno. No hago mal de momento. Vamos a intentar acabar con él. Está a poca vida. Nos ha matado, chicos. Es que este chaval sabe jugar, ¿eh? Bueno, yo creo que torradito en estas partidas tan serias yo creo que sobra, ¿eh? Vamos a ponernos la escopetita esta. O la metralleta, mejor. A ver si le engancho con la habilidad esta, que todavía no me he enganchado. Ahora le hemos enganchado. Uy, casi le enganchamos otra vez. Está a un toque, ¿eh? Está a un toque, chicos. Ha muerto. Bien. ¿Habéis visto cómo le he enganchado con la habilidad? Pues si lo hubiese enganchado otra vez, lo mato. Es que con dos... Con que enganches dos veces con esa habilidad, lo matas. Yo creo que le quita 50 de vida cada vez que pasa a través de... Imagínate un grupo de enemigos ahí y meterte tú ahí con esa habilidad. Pam, pam, pam. Te puedes cargar unos cuantos rápido, ¿eh? Nada, no le hemos hecho nada con eso. Vamos a tirar unas minas ahí dentro. A ver si podemos hacerle algo de daño. Tío, bueno, ¿eh? El tío sabe jugar. ¿Está preparado para quitarnos la cabeza? Uf, nos ha quitado 22 de vida, ¿eh? Nos va a matar, yo creo. Sí. Bueno, nos ha matado, pero... Estas partidas son las que molan, ¿no? Las difíciles. Claro, una partida fácil. Sí, le gana, jiji, jaja, pero no tiene emoción. Mola ganar partidas... Mola ganar partidas así. Partidas que... Con un digno rival. Bueno, vamos a ver. Si perdemos esta, ya perdemos, ¿eh, chicos? Vamos a concentrarnos, a ver... Si podemos acabar con esa tía. ¿Habéis visto, chicos? Y mira, ¿ves? Ahí tengo para enganchar a otro enemigo más. Es que... No sé si tiene final esto, ¿eh? Yo creo que si en cadenas, en cadenas, en cadenas... No lo sé si tiene final, pero como no lo tenga... Es la hostia. Es que es la hostia. Esta habilidad es la hostia. Me encanta. Se ha comido una mina nuestra. Está muy poca vida. Pero cuidado con esta, que es Diablo Tijuana. Mira, se acaba de recuperar toda la vida. Es que es que es... Y viene a por nuestra cabeza con el sombrero, ¿eh? Tío, ha cogido... Ha cogido un cartucho de vida. Voy a coger yo este, por si acaso. Me voy a esperar a que... A que se me pongan las habilidades. Recargamos el arma. Bien, ya tenemos habilidad... Nos interesa la habilidad del cuervo, ¿eh? Porque si no... Nos mata. Tenemos que ir con la habilidad del cuervo y matarla. ¡Toma, chicos! Es que ya os digo que esta habilidad es... La bomba. Es que esta habilidad es la bomba, chicos. Si tienes un poco de habilidad y precisión... Increíble. Además que la habilidad mola un montón. Lo estáis viendo, ¿eh? Como la hace ahí... Se hace como un montón de murciélagos y atraviesa al enemigo. ¡Uf! Me encanta. Es que me encanta, ¿eh? Bueno, acabamos de ganar a un nivel 11 en clasificatoria. No es nada fácil. Uno contra uno. Y menos contra Diablo Tijuana, ¿eh? Ya sabéis que Diablo Tijuana es muy escurridiza. Te puede matar de un toque. Cortándote la cabeza con el sombrero. Y eso que no tengo práctica. Ya veis que acabo de subir al nivel 6. No he jugado apenas con este personaje. Me encanta, chicos. Me encanta. Yo creo que es uno de mis preferidos, ¿eh? Y bueno, chicos. Aquí ha acabado el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, chicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y nada, chicos. ¡Hasta luego! Gracias.